Hola chicos, como estan? Yo soy MazdaGamer y estamos aqui con un nuevo video por el canal Y estamos aqui en el especial 20 Gamers Y chicos, soy el chico mas feliz por el gran apoyo que me dieron al canal y por el especial Porque no pensaba que iban a llegar los 20 suscriptores, pero si llegamos Muchimas gracias por el apoyo, vamos a ver si crecemos mas Voy a hacer un especial de 40 Gamers tambien Y chicos, como no les dije lo que iba a hacer en la video anterior Y es un rap, dos rap épicos de un chico que a mi me gusta Que es un youtuber famoso Y chicos, quiero que este video llegue a los 10 likes para seguir subiendo videos Y chicos, comencemos con el mega épico rap de... Hey, muy buenas a todos, guapisimos, aqui GoogleR624 Uy, que talita, me cago en ti Y unita la come, y unita la comes, que la come, te lo digo yo Se la come, se la come Vamonos, se la comeo Hay la leche Toda la cara Buenísimo Entre humo aparece Vegetta Y ahí está Ahí está Guapísimo ¡Tu madre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!